Guarda tus ojos en mi Ese tierno mirar Se fue corrida La promesa que hayan super tejano Y me enamoré Entonces comprendí Que me iba a fallar Porque un policor me despertó dentro de mí Y aunque ayer no entregas me prometí Me enamoré Me enamoré Escuchas la mejor música tejana En super tejano rápido Que había pasado subsistiendo de tu amor Y felicidad Entonces comprendí Que me iba a fallar Porque un policor me despertó dentro de mí Y aunque ayer no entregas me prometí Me enamoré Me enamoré Cuando tú pierdes Yo sé Sentir la eternidad Que había pasado subsistiendo de tu amor Y felicidad Entonces comprendí Escuchas la mejor música tejana Que me iba a fallar Que me iba a fallar Porque un policor me despertó dentro de mí Y aunque ayer no entregas me prometí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Yeah Me enamoré Me enamoré Me enamoré Ya Me enamoré